Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. ¡Saludos! Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión veremos el avance de la iglesia organizada en medio de fuertes brotes de desacuerdos, crisis y ajustes. Este es el episodio 7. La vez pasada dimos un paso gigante, pero gigante, contundente en la organización. De haber pasado de ser un movimiento popular, una corriente que se multiplicó por miles, nos llegamos a organizar oficialmente de manera corporativa. A partir del 21 de mayo de 1863, que en el 2023 se cumplieron esos 160 años de organización, llegamos a ser una iglesia asimismo oficialmente organizada. La iglesia adventista del séptimo día como iglesia organizada a partir del 21 de mayo de 1863. Ese fue el gran paso en todo el proceso. Ese fue el gran paso, pero el desarrollo de la iglesia continuaba. Es decir, listo, nos organizamos, pero es que todavía no teníamos las 28 creencias, no teníamos la creencia de la reforma pro salud, todavía no teníamos nuestro cuerpo doctrinal, ese sistema de creencias y doctrinas, lo que nosotros creemos hoy. O sea, cuando nosotros nacimos, esta iglesia ya estaba organizada, pero en el proceso de la organización y luego en el proceso del desarrollo, eso va a ser absolutamente continuo, dinámico, así como la verdad es progresiva. Progresivamente nosotros nos seguimos desarrollando. Y mira, después de ese 21 de mayo del 63, fueron pasando unas cosas espectaculares que repasarlas a mí me da mucha motivación, porque seguimos viendo la mano de Dios manifestada, pero al timón. Por ejemplo, mira que Michael Belina Sechowski, que fue un converso, así se escribe, Michael Belina Sechowski, él fue un converso adventista de origen polaco. Mira que él se convierte en el primer adventista en salir de los Estados Unidos para llevar el mensaje a Europa. Esto es en 1864, tan solo un año después de la organización oficial. Sí, señor, esto pasé con este individuo, ¿cómo les parece? El primero ya de la iglesia organizada, el que sale, el que rompe las fronteras para llevar el mensaje a Europa. Ya empezamos a crear misioneros de exportación. Al año siguiente, en 1865, ocurre una cosa que a mí toda la vida me ha llamado mucho la atención. La Asociación General aprueba el trabajo entre norteamericanos de raza negra, o dicho de otra forma, afrodescendientes, afroamericanos. Bueno, ¿y por qué es tan importante este paso? Ustedes saben que venimos de la abolición de la esclavitud y estamos tan solo a un poquito más de la mitad del siglo XIX. Y ustedes saben que este movimiento antirracial se va a extender hasta los años de Martin Luther King y mucho tiempo después. Pero resulta que la Asociación General aprueba el trabajo, es decir, la obra misionera, el evangelismo, entre norteamericanos de esta raza, afrodescendientes, afroamericanos. Es una cosa que llama mucho la atención, porque entonces quiere decir que antes el evangelismo entre las negritudes, entre las comunidades afroamericanas, afrodescendientes, no era tan común. Pero entonces ya una vez la ilesa organizada va a dar este paso. En 1867 va a ocurrir una cosa, wow, descomunal. Jaime White es elegido presidente de la Asociación General. Él lo va a hacer dos veces más, para un total de tres. Este hombre es una bomba. Jaime White es una cosa de mis respetos. Además es un gran administrador. El hombre es muy estratega. El hombre le apunta unos proyectos espectaculares, sobre todo a la publicación de la palabra impresa. 5 de septiembre, yo hice un podcast especial de eso, 1866. Se inaugura el sanatorio de Battle Creek. Mira estas cosas, yo las tengo tan fresquitas, porque desde niño que era un conquistador, y en los campamentos y ferias de los guías mayores, y todavía ya, siendo un joven adulto, yo era casi que un obsesionado con la historia denominacional. Yo me aprendí todos estos nombres, fechas, lugares, eventos, acontecimientos, quién fue el malo, quién fue el bueno. Se me quedaron eventos icónicos en mi cabeza. Y la inauguración del sanatorio de Battle Creek es una cosa que a mí me marcó profundamente. Esta va a ser la primera institución médica, escucha bien, de la denominación. La primera institución médica ya como iglesia organizada. Esto se instala en Battle Creek, esto va a ser en Michigan, que va a ser pues la meca adventista por todos estos años. El doctor John Harvey Kellogg, escucha bien, sí señores. Kellogg, él la va a convertir en un centro médico reconocido internacionalmente. Busquen nuestra lista de catálogos de reproducción de nuestra serie de los episodios especiales. Por ahí tenemos unos dos. En este año, estoy hablando de 1866, llega Battle Creek. Escuchen este nombre, porque va a aparecer aquí en la pantalla resaltado. Goodall Harper Bell, wow, mis respetos. Este hombre va a ser el pionero de la educación adventista. Escuche, va a ser el pionero. Ahora, ¿cómo llega él al adventismo? Él llega interno al sanatorio de Battle Creek porque tenía un estrés por el exceso de trabajo. Así es como él va a llegar al mensaje. Y pum, se nos va a catapultar en la educación, en el sistema educativo adventista, que es un sistema educativo mundial. En 1867, Goodall Harper Bell, pionero de la educación, entre el 14 de mayo de 1867 hasta el 18 de mayo de 1869, dos años, Juan Nevis Andrews, y ubícalo en el mapa porque aquí entra, es elegido presidente de la asociación general. Es elegido presidente, Juan Nevis Andrews, JN. Y en este mismo año, fíjate, Goodall Harper Bell, que ya yo los había mencionado, va a fundar la escuela privada adventista en Battle Creek a principios de 1869. Mira, la escuela privada adventista. Esto va a ser en Battle Creek. De ahí es donde esto va a emerger hasta la Universidad de Andrews. Esto es una cosa espectacular. A principios de este año, del 69, Harper Bell va a ser nombrado director de la escuela sabática en Battle Creek. O sea, este hombre, la educación, la escuela sabática. Por eso es que aquí van a haber maestros de escuela sabática, células de escuela sabática, porque detrás de la madurez de la escuela sabática estuvo un pedagogo. ¿Cómo la ves ahí? Folleto de elección cada trimestre. ¿Si ves de dónde se va originando toda estrategia pedagógica de la escuela sabática? En 1867, Daniel T. Bourdeaux es asociado de J. Nevis Andrews en la obra avanzada en Europa. Por eso es que a él lo mandan después. Pues, porque él acá desde las oficinas y desde su liderazgo como presidente, él va a conocer mucho la dinámica y el comportamiento del evangelismo por allá, más allá del Atlántico. En 1868, Daniel T. Bourdeaux y Juan Norton Louboruc abren oficialmente la obra adventista en California. ¿Cómo la ven? Llega a Los Ángeles. En 1868 y entre 1871 es elegido Jaime White como presidente de la Asociación General por segunda vez. Es reelegido. Aunque no fue un periodo consecutivo, sí más adelante lo van a elegir por segunda vez. 1871, Adelia Patten Van Home. Escuche bien este nombre tan raro. Se convierte en la primera mujer adventista elegida para servir como tesorera de la Asociación General. A mí me bombardea mucho y sobre todo en esta serie me preguntan mucho por la línea del WhatsApp. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué ocurre con las mujeres? Las mujeres aquí tienen un gran protagonismo. Ya ese empoderamiento es viejo, eso no es nuevo. Ya el Espíritu Santo las había utilizado desde las épocas de las pioneras. Mira, aparte de Adelia Patten, Sarah Lindsay, a quien yo le dediqué también hace poco, en el Día de la Mujer, en el 2023, en el Med de la Mujer, le dedicamos entre el podcast especial que tuvimos con otras mujeres, Sarah Lindsay llega a ser la primera mujer adventista en recibir una licencia de ministro de una asociación. Eso fue en Nueva York. No una pastora, ni que ungía, ni que bautizaba, ni cazaba, no. Una licencia ministerial. Sarah Lindsay. Tenemos más mujeres. Entonces, llega en 1873 a la iglesia una persona que va a convertirse en un brillante teólogo, porque en el 73 se bautiza Alonso T. Jones. A.T. Jones. Jones. ¿Sí, señores? En el 73 él llega y mira, y en poquito tiempo la va a sacar del estadio porque él va a ser uno de los protagonistas del Congreso de Minneapolis, que en el próximo, en el fragmento siguiente vamos a hablar de él. A.T. Jones se nos bautiza en el 73 y nos llega. Y llega a ser convertido un brillante teólogo. Llegamos al 24 de agosto de 1874. Se inaugura el Battle Creek College, la primera institución educacional adventista de nivel superior. La Universidad de Andrews se instala en Battle Creek, Michigan. No, y el día que yo conocí eso, mejor dicho, eso era para dar a los aridos, yo escuchando y leyendo en los libros hasta que el día que tuve la Universidad de Andrews enfrente de mis narices. El 15 de septiembre de ese mismo año, fíjate, inaugurándose el Battle Creek College, J.N. Andrews sale desde Boston. ¡Ay, señores, Boston! Va a servir, sale para servir en Europa, en Suiza. J.N. Andrews se nos convierte en esta fecha como el primer misionero ultramar oficial de nuestra denominación. Él sale con sus dos hijos, con Charles y Mary. Y entre este mismo año, estamos hablando del 74, hasta 1886 años, es elegido por tercera vez como presidente de la Asociación General Jaime White. Y esta tercera vez fue la última, porque se murió. Fue la tercera vez que no fue presidente. Pero para estos años, la iglesia se preparaba para experimentar lo que quizás sería su primera crisis como organización después del gran chasco de 1844. Alistamos motores, porque nos preparamos para el telúrico Congreso de Minneapolis en 1888. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. ¡Siempre! En 1886, escuche bien y abra bien esos oídos porque se nos viene una de las primeras pegacrisis que dejó tambaleando este barco. Ya lo van a ver por qué. En 1886, Elena de White advirtió que había rondando por ahí en la iglesia un mal espíritu que estaba empezando a tomar posesión. El espíritu del fariseísmo se estaba desarrollando en la iglesia. El legalismo. Había un fuerte énfasis en las obras para alcanzar la salvación. Ese es un punto teológico muy peligroso. Tomen nota y vamos despacio. Ahora, los defensores de esta oposición contaban con una gran mayoría. La justicia por obras. Eso era de lo que todo el mundo hablaba, lo que podía hacer para alcanzar la salvación. Cómo me comporto, tus pecados, lo que tú hiciste, que la salvación es por obras, que por lo que yo hice, que por el esfuerzo que yo haga. Mejor de usted era locura. G.I. Butler, escuchen bien, Butler, se escribe Butler, era el presidente de la Conferencia General por aquellos años. Y los más asiduos representantes de la justificación por la fe, que es contrario a la justicia por obras, la gracia de Cristo, la justicia de Cristo. Los representantes, los defensores, los precursores, los cabecillas por aquellos años de legalismo y fariseísmo. Los cabecillas eran dos pastores bastante jóvenes, por cierto. Alonso T. Jones, que se los acabé de mencionar, y E.J. Wagoner. Sí, señores, la dupla Wagoner y Jones. El 17 de octubre de 1888 se realiza este congreso. Se hace el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Y se presentan los pastores A.T. Jones y también el pastor E.J. Wagoner, quienes presentan una serie de mensajes relacionados con la justificación por la fe. Ahora, este congreso, oigan, se celebró con 90 delegados reunidos en una modestia y sencilla iglesia en Minneapolis. Minneapolis. Yo tuve la oportunidad de conocer ese templo en el 2018. Cuando estuve en Minneapolis y tuve la oportunidad de conocer, me dijeron, mira, aquí fue donde se celebró ese congreso. No, yo ese día sentí que yo estaba, mejor dicho, así como lo sienten los fanáticos del fútbol que están en el River Play o en la Bombonera o en el estadio de allá del Real Madrid. Yo me sentía, mejor dicho, en el mejor de los escenarios donde se vivieron una de las más grandes escenas de la historia denominacional de nuestra iglesia. Mira, hablar de este tema en el fragmento, en un fragmento de un episodio, me resulta hasta injusto, porque es un fragmento. Me parece insuficiente, me parece tan poquito tiempo. Esto merece una miniserie de unos cuatro episodios. Y el Congreso de Minneapolis merece eso. Merece por lo menos una miniserie de cuatro capítulos o cuatro episodios. Posiblemente más adelante la publiquemos, pero es que esto debe agotarse y debe saberse, porque de verdad que fue un hito histórico. Este tema yo lo he estudiado por muchos años. Impactó mucho mi adolescencia. Mis héroes, uno de mis muchos héroes en la adolescencia, aparte de Guillermo Miller en la historia denominacional y toda esta gente que estamos mencionando aquí, fueron los pastores Wagoner y Jones. A mí la tenacidad y la valentía de esa gente me pareció una cosa que en mi adolescencia a mí me influyó mucho. Me impactó mucho mi identidad como hijo de Dios, como defensor de la verdad. Yo he leído de esto libros, folletos, he visto documentales, sermones, he escuchado conferencias, de todo. Y me siento tan feliz cumpliendo en estos momentos un sueño de mi vida, publicar un podcast para un público tan grande, de difusión y diseminación mundial a través de una red social, como todos los canales que nosotros tenemos, sobre este evento. Este fue un hico icónico en nuestra historia. Todo adventista debe saber lo que ocurrió en 1888. Y si usted como adventista me está escuchando y usted no lo sabe, hermano déjeme decirle que usted es un completo analfabeta. Usted debe alfabetizarse con este tema. La clave para conocer las diferentes posturas, escúcheme, escúcheme. La clave para conocer las diferentes posturas, corrientes, divisiones, hasta los pensamientos de muchos grupos disidentes y separatistas se anidaron en el Congreso de 1888. Hasta se me corta la voz hablando de esto porque de verdad que me emociona. El super tema de la justificación. O sea, usted entiende el Congreso de 1888, pero de que de verdad lo entiende, usted va a comprender el porqué de muchas cosas se suscitaron en nuestra historia después que sobreviven hasta el día de hoy. El super tema de la justificación por la fe. O sea, llega a la iglesia remanente en ese Congreso, en medio de un fanatismo y un fariseísmo tenaz, llega en labios de los pastores Wagoner y Jones, que son conocidos como el Josué y Caleb de nuestra historia denominacional. ¿Se acuerdan de los dos espías? Bueno, el tema de la justicia de Cristo, frente a la empática justicia por obras, caracterizaba la teología de la iglesia adventista por aquellos años. Nos va a llegar por estos dos hombres, por el José y Caleb adventistas. Para Elena de Guay, el tema de la justificación por la fe era lo que esta iglesia necesitaba. Es más, ella misma expresó que cuando Wagoner y Jones se pararon allá en el estrado a explicar este tema, ella misma expresó que eran las primeras gotas de la llovia tardía que habían empezado a caer en aquel Congreso sobre el pueblo adventista. Sí, señores. Por eso es que Mineápolis, así como Wagoner y Jones son conocidos como el Josué y Caleb de la historia adventista, de la historia denominacional, el Congreso de Mineápolis es considerado como nuestro caesbarnea moderno. Yo no sé si usted siente que yo le estoy hablando en chino, pero esto es así. Incluso, de haberse dado la lluvia tardía, producto del fuerte pregón en ese Congreso, Jesús hubiese venido antes del año 1900. No se me vaya a ir para atrás ni piense que yo le estoy contando una herejía, todo esto está acotejado por el espíritu de profecía. Sí, señores. Lo que pasa es que el rechazo de los líderes hacia este tema refrenó la cosa. Ustedes se acuerdan en Cádiz Barnea cuando se rechazó el mensaje de la justificación por la fe que trajeron Josué y Caleb desde Canaán, Dios los castigó mandándolo 40 años al desierto. Eso se repitió en esta iglesia. Se repitió igualito en nuestra historia denominacional, en nuestra historia profética. Ahora, la jornada de debates en ese Congreso. ¡Wow! Yo hubiese pagado lo que fuera para ver esos debates. Los temas proféticos y sobre todo el de la justicia de Cristo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados de un mundo entero. Eso está en Testimonios para los Ministros en la página 91. El rechazo por parte de los líderes. Escuche, es que aquí han pasado unas cosas, oiga. Por eso es que usted entendiendo la historia pasada, comprende todo lo que está pasando ahora y usted no se desanima. Porque Dios está al timón dirigiendo a su iglesia, aún en las cosas más absurdas que pasaron aquí. El rechazo detuvo la lluvia tardía. Y al igual que el Israel de antaño, fuimos llevados al desierto de las aflicciones antes de entrar a la Canaán celestial. Y por eso es que todavía estamos aquí, pudiendo haber entrado al cielo hace mucho tiempo. Por eso el llamado a escudriñar. Escuchen bien, yo como relator de este podcast les hago una invitación. Dejemos de estar procrastinando tanto en TikTok y en tantas estupideces que hay en este planeta. Y en tantos placeres vulgares, de verdad que sí. Y yo les hago un llamado a escudriñar, a investigar de rodillas y con el Espíritu Santo en la cabeza, la experiencia del pueblo de Israel en un cuadro comparativo con nuestra historia denominacional. Porque todo se está repitiendo. Te voy a recomendar tres libritos bien chéveres. De Morris Venden, del Éxodo al Advenimiento. De Atilio René Dupertuis, de Egipto a Canaán. Y de Alden Thompson, del Sinaí al Golgotha. Y aquí vas a entender todo cómo se repitió en nuestra historia denominacional la historia del Éxodo Antiguo. 1888 es un año del que debemos aprender grandes lecciones, pero también va a ser el punto de partida para muchos fenómenos que siguieron dándose y que aún sobreviven en esta época moderna. El Éxodo Antiguo De las cenizas de 1888, cuando todavía el polvero no había aterrizado, no había tocado tierra firme, se nos estalla la apostasía alfa en 1901. ¡Ay, señores! ¿Qué fue esto? O sea, no nos terminábamos de reponer de semejante división del tambaleo que tuvo este barco y nos viene el señor John Harvey Kellogg y su panteísmo apóstata. Que esto fue de locos, esto fue brutal. Lo del Congreso de 1888, eso fue una división grande. Nuestra teología no la supo hacer, que si era por gracia, que si era por obra. Y todavía lo tenemos embolatado. Todavía lo tenemos embolatado. Todavía no hemos aprendido a madurar eso en la justicia de Cristo. Todavía lo tenemos enredado. Y por eso, para entrar al cielo, nuestra verdad presente definitivamente, la que va a iluminar al mundo, es el tema de la justicia de Cristo. Jesús haciendo por el ser humano lo que Él no puede hacer por sí mismo. Ese es el resumen. Lo que había que entender en 1888. Ustedes saben que el 5 de septiembre, ya yo lo repetí antes, lo había dicho, del 66 se inaugura el sanatorio de Battle Creek. Revise los episodios especiales que tenemos de este tema. Ahora, este sanatorio va a ser la base de operaciones de Kellogg. Y ustedes saben que la trayectoria y el éxito de esta institución va a ser una cosa de locos. Pero con el tiempo, desde este sanatorio y desde la misma imprenta, desde la Review and Herald, se van a empezar a diseminar por muchos años la tesis panteísta de John Harvey Kellogg. O sea, mientras que por un lado el fanatismo nos estaba dando duro con el fariseísmo y la justicia por otras, por otro ahora se nos camufla el panteísmo, de que Dios es la misma naturaleza que Él creó. Y aquí van a haber unas confrontaciones. Se nos van a conformar dos bandos. Los que están a favor de la tesis panteísta y los que están a favor de la tesis creacionista. Y detrás de la tesis panteísta se nos vinieron una cantidad de cosas que Jesús era creado. O sea, usted no se imagina toda la ramificación de cosas que salieron de aquí. Por eso es que si nosotros nos sentamos a entender, a estudiar las crisis, los ajustes, las problemáticas, los desacuerdos y cómo Dios nos fue sacando de una a una, nosotros vamos a tener mucho más identidad en nuestra iglesia. Y vamos a comprender por qué todavía seguimos aquí en este pueblo. Porque Dios lo viene guiando. O sea, las cosas que tú has visto ahora, eso no es nuevo. Eso ya ha pasado. Lo que pasa es que quién lo creyera, pero desconocemos nuestra historia y cometemos incluso el error de repetirla. De 1901 a 1904 estalló la apostasía alfa. Kellogg hizo públicas sus diferencias con la organización, con sus conceptos panteístas, cuestionó el papel de los líderes y hasta el mismo don profético de la mensajera del señor Elena de Juay, que había sido su mamada optiva. Ahora, las publicaciones que se emitían desde el sanatorio obedecían al panteísmo. Mira, desde la institución del señor lo que se estaba diseminando. Entonces, no te decepciones de las cosas que tú puedes ver. Estas cosas ya han pasado. Pero el señor limpia, purifica, limpia, purifica. Se repite, limpia y purifica. Pero aquí seguimos. Bueno, de esto estalló una terrible división. Pero la gota que rebosó la copa tomó forma en un librito llamado El Templo Viviente, que era de la autoría de John Harvey Kellogg, el que compilaba sus ideas más raras y extrañas al mensaje de la iglesia. Cada vez el hospital y su personal se alejaban más y más del ideal de Dios. Mira, eran líderes, eran personas contratadas por la iglesia, eran obreros, eran empleados denominacionales. Pero mira lo que ocurrió. El 18 de febrero de 1902, como una reprensión del cielo, el sanatorio se incendió misteriosamente. Fue un devastador incendio. ¡Voraz! Y el 30 de diciembre del mismo año, ¿qué te parece? ¡Prívate! Fue el edificio de la Rivio Angelal, el que se quemó hasta los cimientos. Y con él, el librito, el Templo Viviente, que se estaba imprimiendo ahí. La lucha fue titánica, le cuento. Entre ambos bandos hubo pérdidas institucionales, se perdieron almas para la eternidad, perdimos instituciones, propiedades, hubo una confrontación al interior de la iglesia. Acuérdate del sueño que tuvo Elena de Guay con el barco que se iba a estrellar contra el iceberg. Y Elena de Guay le dijo, ¡chócalo de frente! ¡No trates de evitarlo! ¡Chócalo! Y cuando se fueron de frente con toda esta gente, se acabó el cuento, hermano. Por eso es que Kellogg es considerado en nuestra historia denominacional como el Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré en contra de Moisés? Eso se repitió en la iglesia adventista en su historia denominacional. Estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Hay que estudiar, mi hermano. Hay que estudiar. Los años que vinieron fueron de contiendas, debates, divisiones, pérdidas tanto humanas como materiales. Porque fueron muchos los que abandonaron las filas de la iglesia y también hubo pérdida de toda clase. Finalmente, en 1907, el doctor John Harvey Kellogg es destituido del sanatorio y en su retirada declaró que él y sus empleados eran independientes, ¿cómo te parece? ¡Ay, ay, ay! Que no pertenecían a ninguna iglesia y que el sanatorio promovió su teoría de la vida biológica. Basada en principios adventistas. ¡No! Y esto fue terminando en el 7 con la destitución de él. Pero tan solo 7 añitos después, 1914. ¡Ay, Dios mío! No nos reponíamos del Congreso de Minneapolis en el 88. La apostasía alfa en 1901 a 1904. La destitución de Keroge en 1907. La barbaridad que nos ocurrió aquí cuando viene el primer sisma dentro de la iglesia adventista. El movimiento de reforma de 1914. Y empiezan a pulular los movimientos espurios y los movimientos disidentes. Todo esto se da en el gran contexto de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Presta mucha atención porque pasó lo que no debía pasar. La creación de una organización independiente allá a la ya establecida. Es decir, la disidencia. Ahora, la cosa ya venía desde 1888. Por eso es que te estoy diciendo aquí que esa es la mamá de un poco de divisiones aquí. Hubo corrientes que sobrevivieron. Después de 1888, como los líderes rechazaron este tema, creció una desconfianza. Quedó por ahí una desconfianza en el liderazgo. El señalamiento al estilo de vida de la membresía, del testimonio que la justicia por obras entonces llevaron a señalar a los que comían carne, que los que no se vestían de tal forma. Eso es viejo. Eso no es nuevo. Por eso el lito histórico de 1888 te lleva a entender por qué todas estas cosas pasaron después. Porque no nos pusimos de acuerdo. Porque no había unidad. Ahora, la gota que rebosó la copa fue la posición oficial de la organización. Acuérdate que el presidente era E.G. Daniels. ¿Y cuál posición de la organización? Pues frente a la participación de los jóvenes adventistas en la guerra, en la guerra mundial. ¿Qué hizo la organización? Dejó a su decisión a la libertad de conciencia. Pues el que de acuerdo a la libertad de conciencia quiera participar en la guerra, pues que participe. ¿Qué ocurrió? Que por esta posición se levantó una fuerte oposición frente a esta postura. Y los que más protestaron en esto, fíjate, protestantes de Alemania, los adventistas de Alemania, en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los no simpatizantes alegaban que ir a la guerra era quebrantar el sábado, usar armas para matar en una causa bélica y en medio de un marcado debate. Aquí la iglesia se dividió. Intentos por mantener la unidad se hicieron en diferentes reuniones, pero la más decisiva de todas ellas fue la que se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de julio de 1920. Mira, ya había pasado la guerra mundial y el cuento y la división continuaba se dio en Friedensohn cuando se firma el protocolo de Friedensohn. Ahora, el grupo protestante, como se le llamaba, o el grupo opositor, pasó a ser llamado Movimiento de Reforma y fue entonces, pasó a ser organizado independiente a la iglesia adventista del séptimo día. Se creó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que contaba, escucha bien, porque la división fue fuerte, contaba con cuatro uniones a nivel internacional. fue a un revés de nuestros organizadores, cometieron una imprudencia, no era lo que habían debido de decidir, se equivocaron en ese momento, les falló en ese momento, se dice que América guardó silencio mientras que Europa participó activamente, que hubo guerra, muertos, familias que perdieron a sus jóvenes. Escucha bien esto, no es necesario dudar ni temer que la obra no tendrá éxito. Dios está a la cabeza de la obra y Él pondrá todo en orden. Si hay cosas que necesitan ser ajustadas en la dirección de la obra, Dios lo hará y obrará para corregir toda cosa errónea. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva al pueblo de Dios, sano y salvo, al puerto. Esto lo escribió Elena de Juay para la Review Angelal un 20 de septiembre de 1892 y en este podcast, en este episodio, el Espíritu Santo nos lo está recordando porque en el próximo episodio vamos a ver cómo comienza de todos, a pesar de todos estos reveses y contiendas, empieza un incremento de la expansión mundial y pilas porque en el próximo episodio que es el episodio 8 entramos en los últimos capítulos de esta serie, de la historia de nuestra organización y de nuestra historia denominacional. Sí, señores, a pesar de los reveses y de los problemas y los desaciertos y de las contiendas y las divisiones, Dios es claro siempre en su palabra. Este es el pueblo que levantó por la vara de la profecía y aún en medio, por eso es que tenemos que estudiar la crisis de Israel en la antigüedad y te vas a dar cuenta que los reyes, príncipes, los líderes, incluso profetas cometieron cosas en contra del pueblo que desanimaron y al mismo tiempo a muchos de sus líderes pero que también le causaban gran tristeza al Señor pero Dios nunca destruyó a su pueblo. Acuérdate que Elías en Primera de Reyes 18 restauró y arregló el altar de Jehová porque era el altar de Jehová. Resumimos y nos fuimos. Y nos fuimos. 3. La apostasía alfa entre 1901 y 1904 significó una horrible noche que ya se sopa pero que se volverá a repetir y para eso yo no tengo palabras. 4. La primera ruptura organizacional se gestó en 1914 con el movimiento de reforma pero a pesar de sus errores siempre habrá una razón para querer salvar al pueblo de Dios y la razón principal es esa que es de Dios. 5. Identificando cada vez más la mano de Dios al timón de su pueblo remanente en medio de todas sus crisis y ajustes produce para ustedes Daniel Aponte diseño y grafica May Vanegas relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. Así entramos en los últimos episodios de esta serie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.